en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén alegre la mañana que nos habla de ti salimos de la noche y estrenamos la aurora saludamos el gozo de la luz que nos llega resucitada y resucitadora tu mano acerca el fuego a la tierra sombría y el rostro de las cosas se alegre en tu presencia si la veas el alba igual que una palabra tú pronuncias el mar como sentencia regresa desde el sueño el hombre a su memoria acude a su trabajo madruga sus dolores le confías la tierra y a la tarde la encuentras rica de pan y amarga de sudores y tú te regocijas o dios y tú prolongas en sus pequeñas manos tus manos poderosas y está de cuerpo entero los dos así creando los dos así velando por las cosas bendita la mañana que trae la noticia de tu presencia joven en gloria y poderío la serena certeza con que el día proclama que el sepulcro de cristo está vacío amén lectura de la carta a los hebreos capítulo 2 hermanos dios nos sometió a los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando de ello dan fe estas palabras que es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que mires por él lo hiciste poco inferior a los ángeles lo coronaste de gloria y dignidad todo lo sometiste bajo sus pies en efecto puesto a someterlo todo nada dejó fuera de su dominio pero ahora no vemos todavía que todo le esté sometido al que dios había hecho un poco inferior a los ángeles a jesús lo vemos ahora coronado de gloria y honor por su pasión y muerte así por la gracia de dios ha padecido la muerte para bien de todos dios para quien y por quien existe todo juzgó conveniente para llevar a una multitud de hijos a la gloria perfeccionar y consagrar con sufrimientos al guía de su salvación el santificador y los santificados proceden todos del mismo por eso no se avergüenza de llamar los hermanos cuando dice anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la asamblea te alabaré palabra de dios te alabamos señor estamos leyendo la carta a los hebreos en esta primera semana del tiempo ordinario y este tiempo ordinario se caracteriza por ser un tiempo de esperanza litúrgicamente los sacerdotes celebramos con color verde empezamos con el miércoles de ceniza la cuaresma que será un tiempo de preparación para el centro del año litúrgico que es el triduo pascual cuando nosotros tengamos la posibilidad de investigar y de profundizar lo que significa el año litúrgico dentro de la iglesia encontraremos un signo maravilloso de lo que la iglesia tiene para que todos celebremos el misterio de cristo eso es el año litúrgico es la celebración de cristo en el tiempo en el cada día en medio de los quehaceres en medio del trabajo ir contemplando el misterio de cristo ir bebiendo de la fuente de su palabra recibiendo su gracia y sintiendo que nuestra vida sale de la rutina de la monotonía y de la mano con toda la iglesia va caminando es un peregrinar y es un éxodo permanente como iglesia hasta llegar a contemplar la gloria de dios nos dice la carta a los hebreos en el capítulo 2 que dios no sometió a los ángeles el mundo venidero lo sometió a cristo jesús él es el elegido él es el que realmente recibe la dignidad de hijo de dios de tal manera que la creación entera la obra maravillosa de dios no está sometida a los ángeles sino a cristo mismo pero dice la carta a los hebreos no todo le está sometido hay muchos acontecimientos de la vida y de la historia de nosotros los seres humanos que parece que todavía no están tocados por la gracia de cristo jesús acontecimientos sociales políticos económicos acontecimientos en cada una de las personas en la línea afectiva en la línea relacional laboral son acontecimientos que nos dejan ver que todavía hay zonas grises zonas oscuras todavía no tocadas por la luz de jesucristo el redentor pero nos está recordando la carta a los hebreos que todo está sometido a cristo y que entonces nuestro seguimiento de cristo nos va permitiendo encontrar la luz de esas zonas oscuras de nuestra vida y de la sociedad pero para animarnos la palabra de dios nos dice que cristo jesús el salvador ha sido perfeccionado y consagrado en medio de los sufrimientos el mismo hijo de dios el predilecto de dios ha sido perfeccionado y consagrado en medio de los sufrimientos y nos ha dicho además en este segundo capítulo la carta a los hebreos que el santificador que es cristo y los santificados que somos nosotros tenemos el mismo origen las manos de dios cristo es el ser humano llevado a la perfección recordemos que en algunos documentos de la iglesia latinoamericana en puebla se nos dice cristo pensó con mente de hombre cristo habló con palabra de hombre cristo amó con humano corazón trabajó con manos de hombre se cansó se alegró confió dialogó se relacionó como cualquiera de nosotros es porque el santificador y los santificados que somos nosotros tenemos el mismo origen hemos sido creados por el amor misericordioso de dios seguiremos leyendo la carta a los hebreos en estos días e iremos descubriendo cómo la persona de jesucristo el señor ha sido puesta con la misma condición humana para que compartiendo en todo lo que nosotros somos menos en el pecado nos pueda liberar nos pueda dar la mano y llevarnos a la perfección como hombres y mujeres todos los días tenemos que levantarnos diciendo hoy quiero ser mejor persona hoy quiero ser mejor en el trabajo hoy quiero ser mejor guiado por la fe en cristo jesús el señor salmo 8 señor dueño nuestro que admirable es tu nombre en toda la tierra que es el hombre para que te acuerdes de él el ser humano para darle poder lo hiciste poco inferior a los ángeles lo coronaste de gloria y dignidad le diste el mando sobre las obras de tus manos todo lo sometiste bajo sus pies rebaño de ovejas y toros y hasta las bestias del campo las aves del cielo los peces del mar que trazan sendas por las aguas lectura del santo evangelio según san marcos capítulo 1 en aquel tiempo jesús y sus discípulos entraron en cafarnaún y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar se quedaron asombrados de su doctrina porque no enseñaba como los escribas sino con autoridad estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar que quieres de nosotros jesús nazareno has venido a acabar con nosotros sé quién eres el santo de dios jesús lo increpó cállate y sal de él el espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió todos se preguntaron estupefactos qué es esto este enseñar con autoridad es nuevo hasta a los espíritus inmundos les manda y le obedecen su fama se extendió enseguida por todas partes alcanzando la comarca entera de galilea palabra del señor gloria a ti señor jesús esta escena inicial de la vida pública de jesús la encontramos en la sinagoga de cafarnaún cafarnaún es un pueblo que está al borde del lago de galilea en la parte norte de israel y allí en ese lugar de pescadores en este pueblo llamado cafarnaún van a ocurrir los primeros acontecimientos de la vida pública de jesús es en cafarnaún donde jesús pasa por el lago y llama a pedro y a su hermano andrés después más adelante llama a los hijos de cebedeo a santiago y juan pero es allí en la sinagoga de cafarnaún muy cerca de nazaret donde jesús ha vivido y se ha criado donde vivió en el hogar de nazaret allí en el hogar de maría y de jose en medio de sus paisanos en esta región de galilea es donde jesús empieza a enseñar y lo hace en la sinagoga la sinagoga es el lugar de reunión religiosa de los judíos en tiempos de jesús y actualmente también se llama sinagoga el templo donde los judíos se reúnen para alabar y bendecir al dios de abraham y allí entra jesús un sábado a enseñar pero va a pasar algo extraordinario allí ya no se va a repetir el antiguo testamento ni se va a predicar la palabra como se predicaba en tiempos de jesús allí la palabra es una palabra que logra transformar que logra renovar es una palabra eficaz plenamente estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y cuando ve a jesús y cuando lo escucha predicar se pone a gritar contra jesús es decir hay una primera oposición a la misión de jesús sin embargo jesús ve al ser humano y ve en el ser humano en usted y en mí en cada uno de nosotros lo positivo y lo negativo se encuentra con este hombre y había podido rechazarlo o ser indiferente y sin embargo jesús entra en diálogo con este hombre atormentado por el mal cállate y sal de él ordena a la parte negativa de este hombre para liberarlo para dejarlo en paz y todos quedan estupefactos que nos hace falta que nos conoce en profundidad y que sabe de nuestros dolores de nuestras esclavitudes y pecados la fama de jesús se extiende por toda galilea pero es la fama de una persona que está entrando en medio de la sociedad y en medio del pueblo para enseñar con autoridad nueva la autoridad no de la imposición sino la autoridad del conocimiento del ser humano de la valoración incluso del pecador y de poner en camino al ser humano para que encontremos a dios nuestro padre hoy le pedimos al señor jesús que él venga y nos predique con autoridad que entre y nos enseñe y que nos libere de todo aquello que se opone a la misión de jesús en nuestra vida que el señor nos bendiga y acompañe en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén y